Tu, mi reina, dominarme fue tu intento principal Yo, tu siervo infiel, sin querer defrazar de que tu confianza me salva Dime que me quieres, dime que tu duele, que ande por las calles con otra mujer Y me muero por dentro en pensarte esta noche con él Con mejor da el legal, no te pierdas el final Más allá de las nubes, va a llenar que el sol va a brillar No me prives de tu amor, si lo que pasó pasó No me quieres tus besos, mientras vida te rodea su perdón Oh, 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 oh Dime que me quieres, dime que tú dueles Que ande por las calles con otra mujer Y me muero por dentro en pensarte esta noche conmigo O mejor da el legal, no te pierdas el final Más allá de las nubes, váyate que eso va a brillar No me prives de tu amor, si lo que pasó, pasó No me quieres un beso, mientras pida de rodillas tu peso Dime que tú me quieres, si quieres subimos al cielo Vayamos bailando y así del amor, el amor Dime que tú me quieres, me quieres, seguimos volando Y el labio se ayuntó a esa canción, el sol O mejor da el legal, no te pierdas el final Más allá de las nubes, váyate que eso va a brillar No me prives de tu amor, si lo que pasó, pasó No me quieres un beso, mientras pida de rodillas tu peso Con tu cuerpo quiero a mi locura Quiero consumirte de esa consura Hasta ver la tensión dura Y bailar hasta que te saliendo Para ver que sea el sentimiento Quiero amarte en mi frontera Quiero seguir el regno de tu espacio Yulia Lonis al Teatro Aniston de San Remo Yulia Lonis al Teatro Aniston de San Remo